Inventario 13B81768, estamos hablando de Mitsubishi Lancer, modelo 2009, color blanco. Este ahora presenta daños en costado lateral, izquierdo, derecho, dañando lienzo trasero, puertas, suspensión, tanto delantera como trasera. El cofre, el gas de bastidor, daño en ring, daño en suspensión, cofre, fascia, salpicadera, con daño. Puertas del lado izquierdo, aparentemente no presentan daños, al igual que el lienzo izquierdo. Una cuenta con llanta de refacción. Cortinas de toldo activadas. Sin daño en tablero ni volante. Transmisión estándar, estéreo original de agencia. Vestidas en tela, en buenas condiciones. Que se veacin, Una cuenta con batería, cuenta con computadora con nivel de aceite que sería todo